Miren, mil kilogramos de ácido tartárico, setecientos cincuenta kilogramos de sosa cáustica, este es el laboratorio de ayer de Puebla, cuatro mil doscientos cincuenta litros de formol, seis mil litros de acetona, ese es el laboratorio, se llaman cocina, un cochinero, puro veneno. Entonces, todo esto lo vamos a informar, cómo están compuestas. Sintética, cristal o veneno, pero sí vamos a volvernos expertos, porque es buena tu pregunta, porque vamos a informar cómo es un laboratorio, cuáles son las sustancias, de dónde llegan las sustancias, cómo se elaboran, cuánto cuesta comprar la materia prima, cuánto cuesta vender las pastillas, qué daño hacen. Miren. Miren. Miren.